El Quindío, un compromiso, la juventud tiene ahora Una voz en la asamblea, contigo Sandra Paola Muchas oportunidades, con proyección al futuro Vamos con Sandra Paola, por un Quindío mejor Netubers, JL3, por el trabajo y la educación En la asamblea, con convicción, Sandra Paola Autado es tu elección De tu fuerza, JL3, por el trabajo y la educación En la asamblea, con convicción, Sandra Paola Autado es tu elección